qué dice mi gente bueno aquí venimos con otro nuevo vídeo otra nueva reparación por aquí primero que nada quiero saludarlos a todos ustedes que nos van a mirar por ahí a toda la gente que mira nuestros vídeos que compartan nuestros vídeos que le den like y que comenta y les mandamos un saludo bueno gracias a toda la gente que confía en nuestro trabajo voy a explicarles un poquito de lo que viene siendo este toro le vamos a hacer este le vamos a poner primeramente le vamos a poner nuevo nuevo asientito le vamos a hacer también algo de trabajo de lo que viene siendo el mecanismo ahí está bueno mi gente voy a voy a ponerle pausa y voy a regresar en estos momentos aquí está aquí está el gato que nosotros usamos para hacer este el trabajo que les voy a ir explicando así es que le ponemos pausa en estos momentos voy a poner el toro ahí para sacar lo que viene siendo todo el mecanismo así que continuamos bueno mi gente ya regresamos como pueden ver ya lo tenemos el toro este con patas para arriba ahí le ponemos algo de viene siendo un trapito para que no se raspe cuidamos siempre las cosas que son ajenas como siempre les digo bueno pues en esta ocasión lo que le vamos a hacer este toro le vamos a poner nuevos pernos porque están cortitos lo que pasa que se salen de aquí de las chumaceras ahí está donde miran del el dueño del toro le puso un momentito para que no se salieran pero me lo trajo para que se lo arregle bien y en esta ocasión voy a sacar todo el mecanismo también le voy a poner nuevo esta pieza igual de orilla a orilla para que quede bien así que mi gente que se vayan viendo la vídeo hasta el final también vamos a trabajar en la base le vamos a poner este cables nuevos le vamos a quitar esas clavijas las vamos a poner clavijas industriales vamos a checar las la polea porque parece que trae juego como podemos ver parece que trae juego vamos a checar todo eso pero ahorita lo importante vamos a empezar primero con el toro y luego después con la base ahí les voy a ir mostrando no quiero ser muy largo el vídeo porque mucha gente este pues ya muy largo no lo veo no lo mira pero vamos a tratar de hacer de mostrarles todo en en un vídeo más corto para que no sea tan largo el vídeo así que mi gente pues en estos momentos voy a sacar todo el mecanismo voy a despegar el toro del mecanismo voy a sacar todo esto para arriba como les digo aquí tenemos él el gato que uso yo para esto le ponemos algo ahí para que no se raspe tratamos de las cosas lo mejor que se pueda así que mi gente siga me siga viendo el vídeo hasta hasta el final como les vuelvo a comentar eso es lo que vamos a hacer este toro vamos a sacar todo el mecanismo transmisión y todo pedestal y todo porque vamos a hacer está estos pernos nuevos los vamos a mochar vamos a hacer otra de los agujeros los vamos a poner más largos para que no se salga esto lo hizo el cliente le puso un aumento para que no se saliera pero pues lo adecuado es este que vaya como bien original así que tiene que ser así también le voy a poner chumaceras nuevas de una vez así que mi gente vean el vídeo hasta el final continuamos bueno aquí continuamos con la reparación del toro como pudieron ver ya le sacamos las tripas ya le sacamos todas las tripas ahí se las tenemos colgadas lo que estoy viendo que viene aquí miren se le hizo como un agujero en esa parte vamos a tener que rellenársela con fibra de vidrio de este lado parece que está bien de este lado también viene bien de este lado también viene bien nada más este lado vamos a tener que rellenar le de fibra de vidrio como pueden ver mi gente pues ahí va ya le quitamos las tripas yo te voy a quitar el motor para seguir este trabajando en él lo que estoy viendo que las chumaceras andan bien también guangas ya no sirven le vamos a poner nuevas le vamos a hacer esta esta parte también nueva miren esta como anda miren como está floja ya no sirve se la vamos a poner nueva así que mi gente continuamos con la reparación así que mi gente bueno pues aquí continuamos como pueden ver ya le arrancamos ahí unos pernos ahí la tenemos ya le marchamos ahí ya tenemos ya el pedestal tenemos la otra parte ya tenemos el motor vamos a preparar aquí la máquina para hacer esto y lo hacemos en esta en esta máquina vamos a prepararla hacer el setup aquí para hacerle lo que viene siendo los agujeros y ponerle pernos nuevos así que mi gente continuamos vamos a preparar la máquina continuamos bueno aquí continuamos continuamos como pueden ver ahí está ya hicimos el primer agujero ahí está como lo pueden ver ahí tenemos la maquinona para hacer lo que hacemos con esta máquina hacemos muchas partes de todos los mecánicos que algunas este cosas pues no las venden tienen que hacerlas aquí perforamos cortamos y aquí como pueden ver ahí hicimos el primer este agujero vamos a voltear la transmisión para hacer el otro agujero así que mi gente sigan viendo el vídeo hasta el final ahí les voy a ir mostrando este poco a poquito lo que vamos a ir haciendo continuamos que dice mi gente bueno aquí continuamos continuamos como pueden ver ya le pusimos los pernos ya no nos falta ir a soldarlos igual ya hicimos la pieza eh si andaba un poquito corta la pieza eh le faltaba como una media pulgada más o menos a la pieza por ahí así le faltaba bien todo lo que le faltaba para que quedara la misma medida miren voy a checarla para que ustedes miren con sus propias ojos miren esta es la parte que va aquí que va aquí aquí me parece miren ahí está ahí está pegando acá y está pegando acá así tiene que ir de hecho ahí está donde está marcada así tiene que ir si tiene que ir a esta pieza y esta pieza le faltaba un poquitito miren voy a mostrárselos para que miren lo que le faltaba miren más o menos igual que el otro toro de la reparación anterior vamos a estar pegando y acá lo que les faltaba miren casi como una pulgada y ahí está ahí si venía corta como pueden ver ahí está ahí y la vamos a hacer nueva para que no vayan a decir no a lo mejor es la parte del otro toro a ver si el mejor es la misma pero acá la tenemos para que no vayan a decir que es la misma parte de que le quitamos del otro interior no ahí está esa parte y acá está la otra parte ya ustedes checaron ya la hicimos nueva también ya nomás hay que ir a soldarla aquí está ya la hicimos nueva aquí ir a soldarla listo aquí está donde cortamos todo el material ahí está el material que tenemos ahí está el material que nos sobró esa aquí lo cortamos ahí está ya hicimos los agujeros aquí en esta máquina hacemos todo eso como pueden ver así que mi gente continuamos yo creo que ya para el próximo video ya vamos a estar ensamblando todo ya he ensamblado todo así que continuamos bueno mi gente aquí continuamos con la reparación ahora acá estamos con otro video en la base como pueden ver y hay hasta telarañas en estos momentos pues vamos a tenemos que desamblar todo quitar todo flecha todo todo vamos a quitar poner cables nuevos clavijas nuevas ya cortamos ahí esas clavijas miren pongan clavijas buenas a los que fabrican toros en México miren nomás esas cochinadas no sirven pongan industriales bueno mi gente pues en estos momentos voy a quitar todo tengo que sacar la flecha como podemos ver este toro trae el sistema de quebrama y echa humo ahí está miren el sistema así que mi gente pues en estos momentos voy a empezar a quitar todo ahí les voy a ir mostrando un poco de lo que vamos a ir haciendo así que continuamos espero y les vaya de guste espero y les esté gustando este video como siempre les digo compartan déjenos un like por ahí suscríbanse a nuestro canal para más videos así que continuamos en estos momentos voy a desarmar todo voy a sacar toda la flecha poner cables nuevos tal vez aquí voy a poner dos cablecitos uno para cada cosa o tal vez ponga otro igual que este a ver que estará mejor ahí voy a ir checando así que mi gente acá tenemos ya el toro este así que seguimos continuando mi gente sigan viendo el video hasta el final que dice mi gente bueno que continuamos con lo de la base ya quitamos lo que viene siendo la flecha ahí están los valeros pasan la corriente para la cámara de humo y para el reparo ya los quitamos ahorita los vamos a sacar de aquí para lavarlos darles una buena lavada le quitamos la flecha digo las poleas aquí tenemos la flecha como podemos ver y le anda desgastada la flecha de allí lo que le vamos a hacer a esta flecha vamos a tratar de hacerle una una muesca de aquí para ponerle un cuñero y a la polea de aquí le vamos a hacer también un saque aquí para ponerle cuñero y quede forzada porque como pueden ver ya se desgastó de allí ya la polea queda un poquito guanga y hay que ponerle un cuñero para que macice como les digo también le vamos a poner cable cable nuevo ahí tenemos el cable nuevo que le vamos a poner tenemos este lavando donde la desarmamos todo así que mi gente en estos momentos vamos a preparar la máquina aquí para hacer eso del cuñero así que continuamos aquí continuamos continuamos en estos momentos ya tenemos ahí la flecha para hacerle lo que viene siendo algo así para un cuñero y a la polea también le vamos a hacer algo así para un cuñero como pueden ver no tiene nada le vamos a hacer más o menos algo así para ponerle un cuñero igual a la flecha le vamos a hacer como algo aquí para ponerle un cuñero así que continuamos ahí vamos a ir mostrándoles poquito de lo que vamos a ir haciendo bueno mi gente mi gente ya hicimos el cuñero ya lo probamos aquí como quedó como pueden ver ahí está ya se lo hicimos le vamos a poner su tornillo ahí le vamos a ir poniendo los tornillos ahí para que macice pero el cuñero ya quedó ya quedó macizo ya no tiene fuego así que mi gente vamos a seguir continuando bueno seguimos seguimos en estos momentos vamos a a lavar los baleros ya los quitamos de aquí vamos a darles una lavadita para que vayan bien limpios les vamos a poner su aceitito les vamos a poner sus nuevos sus nuevos cablecitos también para que quede bien bueno ya tenemos ya desarmada tenemos la polea acá tenemos ya la flecha así que yo voy a lavarlos y a instalar todo para atrás así que continuamos 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 mi gente bueno como pueden ver ya ya estamos ensamblando todo para atrás ahí está donde le pusimos este aceitito a los baleros se fueron vienen aceitaditos como pueden ver ya sacamos los cables de aquí que es esto para sacar estos cables de aquí de la barra ya le pusimos cable nuevo para ponerle las cabijas en estos momentos voy a ponerle aquí por dentro a estos cablecitos que salen de allá les voy a poner unos cover por dentro para que queden más resistente y no se vayan a pelar por dentro hay que tener mucho cuidado con eso como podemos ver estos cables como podemos ver estos cables vienen agujerados no se vayan a pelar se miran vienen de allí y de allí salen ahí salen los cablecitos por acá entonces vamos a ponerles unos hulitos aquí por dentro para que queden este macizos y este más este resistente así que le voy a poner pausa para que miren como le pusimos los hulitos por ahí mi gente miren que les voy a mostrar como le vamos a poner ese hulito miren esto entra para adentro pero tienen que entrar así adentro a ver si le voy a poner pausa y ahorita les voy a mostrar bien como así mi gente miren ya les puse esto este tipo de hulito para adentro para que quede macizo para que tenga más este como un cover para que no se troce por dentro el cable va protegido miren le puse todos los cablecitos como un cover para que quede más macizo ahí está miren ahí está adentro el cover ahí así para que quede más macizo en estos momentos voy a conectar todo para atrás así que les voy a ir mostrando paso por paso y disculpen si no les puedo mostrar todo junto como se instala como se pone porque pues es un poco de trabajo así que nos sigan viendo el video bueno aquí continuamos con la reparación como pueden ver ya conectamos todo ahí está miren ya le conectamos ahí le pusimos tornillos nuevos ya conectamos acá y ahorita nomas voy a hacer unos detallitos ahí ahorita se los muestro más delante le pusimos también lo que viene siendo el cuñero ahí está miren ya le pusimos el cuñero ya conectamos todo ya no nos falta echar ese aceitito ya las chumaceras limpiarlas y echarle su aceitito pueden ver ya le pusimos también el cableado acá está ahorita los voy a mostrar más detallado y hay que ponerle algo para que quede bien macizo y no se muevan los cables de los baleros también ahí le pusimos ya las labijas y ahí vamos continuando con el video así que mi gente vayan viendo el video hasta el final aquí tenemos el toro aquí está el torito y acá tenemos las partes que se soldaron las que se hicieron nuevas aquí está la parte que se hizo nueva esta es la que traía aquí está donde le pusimos este los pernos más grandes como pueden ver ahí está donde se soldó ahí está también se reforzó de abajo ahí está miren mi gente ya no me voy a darle una pintadita ya vamos a ensamblarla en el bolito acá tenemos el pedestal ahí tenemos el motor así que mi gente esperen el video vayan viéndolo yo pienso que ya voy a hacer el siguiente video ya cuando esté todo completo ya cuando esté trabajando para no hacer tan largo el video así que continuamos bueno mi gente continuamos con la reparación del toro como podemos ver miren así tiene que quedar así mire de lado al lado así tiene que quedar este la reparación de este toro tiene que quedar bien pegado y bien pegado para que no pase lo que está pasando que se salen de allí igual de acá también ahí hicimos la pieza de allí ahí está mi gente ahí tenemos la pieza miren está pegando miren acá está pegando así tiene que ser así tiene que tiene que quedar pegado y pegado también vamos a reparar esas esquinas vamos a ponerle fibra de vidrio está un poquito quebrado las vamos a reparar ya sellamos también el agujero que traía allí ya en estos momentos vamos a ensamblar todo para atrás así que mi gente continuamos con el video que dice mi gente bueno aquí continuamos ya ahora sí ya como pueden ver el toro ya está instalado ya está todo ensamblado voy a mostrarles aquí fue todo lo que le hicimos ahí está miren como pueden ver ya le pusimos ahí quedó miren ya lo arreglamos ya está listo igual también la pieza de enfrente ya se la pusimos ahí está ya se las pintamos ya quedó listo le pusimos este las clavijas nuevas esta clavija se la dejamos es la misma que traiga porque estas clavijas son de las que la usan para ver si hay corriente aquí y esta si se la dejamos esta si se la pusimos nueva le pusimos el cableado nuevo para abajo y como pudieron ver todo lo que le fuimos haciendo ahí en este momento ya quedó listo aquí está lo que le quitamos le pusimos chumaceras nuevas le pusimos tornillos nuevos y pues esa pieza que le hicimos nueva también le pusimos el sarapito nuevo el gasientito ahí está se lo pusimos nuevo también así que mi gente ya quedó el torito listo ya nomás vamos a arreglarle un poquito ahí los cuernitos vamos a rellenárselos de ese material para que le queden bien macizos como pueden ver miren donde esta chueco vamos a tratar de que queden bien rellenaditos para que queden levantaditos así que en estos momentos pues ya quedó terminado ya ahorita se los voy a mostrar ya trabajando para que lo miren como queda también le pusimos los tornillos nuevos tornillos nuevos cable nuevo le cambiamos la clavija le pusimos la de cuatro picos ahí está el control ahí está le pusimos la clavija de cuatro picos eso no se los mostré pero ya quedó listo por ahí ahí está aquí tiene sus cables del ramido y de la cámara de humo así que ahorita en un ratito más lo vamos a calar para que lo miren como quedó en estos momentos voy a rellenarle los cuernitos para que quede para que quede bien se ve nada de oscuro ahí está miren para que ven como que queden bien rellenaditos y bien bonitos y así que continuamos bueno mi gente aquí continuamos continuamos ahora sí se llegó el momento de probarlo vamos a prender el control ya conectamos la cámara de humo ya conectamos este el bramido ahí está ya conectamos la clavija ahora sí vamos a darle reparo ahí está reparando ese es el reparo de reparo hacia atrás ahí está reparando hacia atrás el torito vamos a darle la vuelta ahí está ahí está girando ahí está girando como pueden ver iren ahí está trabajando ya al 100% bien vamos a girarlo al otro lado ahí está ahí está girando al otro lado ahí está mi gente ya quedó como le digo le pusimos cableado nuevo ahí ustedes ya vieron el vídeo de principio a fin espero les guste así que con este vídeo y esta reparación nos despedimos le pusimos el asiento nuevo y también le arreglamos también ahí los cuernos ahí quedó mi gente ahí está trabajando así que nos despedimos gracias por suscribirse a mi canal por darle like muchas gracias al cliente que confía en nosotros en en su reparación así que otra reparación más le mandamos un saludo a toda la gente que mira nuestros videos y gracias a todos nuestros clientes que confían en nuestro trabajo nos despedimos nos despedimos nos despedimos nos despedimos gracias